Comenzamos en Barranquilla, donde un niño fue asesinado en medio de un ataque sicarial. De acuerdo con las autoridades, el padre del pequeño era víctima de extorsionistas. La policía ya se encuentra tras la búsqueda de los delincuentes. Grace Rodríguez, ¿qué más se sabe de este caso? Pues lo que ha dicho la policía es que el padre de este menor venía siendo amenazado por estos delincuentes, pero en vista de que no respondía a sus amenazas, se acercaron hasta la vivienda para intimidarlo cuando lamentablemente terminaron acabando con la vida de este menor de tan solo 10 años de edad. La comunidad y sus familiares en medio del dolor han rechazado totalmente este hecho, pero también piden justicia. El menor de 10 años se encontraba en su vivienda, ubicada en este sector del barrio La Sierrita, cuando dos hombres armados dispararon desde esta calle. Las balas entraron por la ventana e hirieron al pequeño. Estaba en su casa viendo su televisión, no es para que verán ellos a venir a matar al niño. Pese a la atención que el menor recibió en la clínica, Adelita de Char falleció en la madrugada de este sábado. Eso no está en la ley, eso tiene que tener castigo, tiene que hacer justicia, la ley tiene que hacer justicia en eso. La policía adelanta la búsqueda de los delincuentes que huyeron en una motocicleta y anunciaron la recompensa de hasta 10 millones de pesos por quien entrega información sobre su ubicación. Está relacionado con temas de extorsión, el que venía siendo víctima el papá del niño. A pesar de haber sido intimidado vía telefónica, ya ayer trataron de intimidarlo con esta acción, en donde afortunadamente resulta herido el niño menor de 10 años, hijo de esta persona, y que posteriormente fallece el día de hoy. En menos de un mes, cuatro menores de edad han resultado heridos en medio de hechos violentos en la capital del Atlántico. Pues este caso hace parte de los hechos más recientes que involucran a menores de edad y que se han registrado en diferentes departamentos y zonas del país. Recordemos que en Magangue, Bolívar, hace unos días una niña lamentablemente perdió la vida en medio de un operativo policial cuando los uniformados pretendían capturar a un delincuente. Mientras tanto, en Atlántico, perdón, en Antioquia, resultaron afectadas dos menores de edad. Una de ellas perdió la vida y otra resultó herida también cuando uniformados de la policía perseguían a dos presuntos delincuentes. Dos casos aislados que involucran a uniformados de la policía y que aún son materia de investigación. Por el momento es toda la información desde Barranquilla, Grace Rodríguez Durán, Noticias Caracol.